Y ya comienza el programa favorito de Marte en Verde Mar en Humacao. Esto es Puerto Rico Gana. Y ya llegó el animador del pueblo, el más que regala, Alex DJ. Viene, viene, vamos arriba muchachos, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Ay, cosita. Cuidado que te despeina. ¡Estamos en vivo! ¡Pasito de luna, me encanta la semana! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, la vida buena! ¡Mucha, mucha, mucha, mucha! Los que se sientan orgullosos de ser boricua, vamos a bailar, viene, vamos arriba. ¡El boricua, patria, vía! ¡Los boricua, dice! ¡Nacen a ver! ¡Tú es el punto que la mano arriba, dice! ¡Vamos de fiesta! ¡Viene! ¡F roof! ¡Por difuten子! ¡Venga, fuera! ¡Los boricua! ¡No son los dolores, señores! ¡Venga, fuera! ¡Ucra, puerto a mi למ�ió! ¡INA withnsinn, sergores! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Puerto rico! Buenas noches Puerto Rico Estamos de celebración Estamos pasándola bien ¡Oro pa' Puerto Rico! ¡Eso! Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Jasmine Camacho Queen ¿Quién no se siente orgulloso de ser bonito? De vivir en esta isla La bandera de nosotros por encima Una emoción para todos, señoras y señores ¡Oro pa' Puerto Rico! ¡Eso! ¡Wow! ¡Qué emoción! Bueno, señoras y señores Vamos a comenzar rápido porque tengo miles de dólares en premio esta noche Mire, viene por ahí, señoras y señores El Talent Show y comenzamos ya hoy Comenzamos ya los duelos Uno contra uno en el Open Talent Show Viene el mago Y esta noche Ya está preparado Señoras y señores El juego con más rating en Puerto Rico gana Mover a Finito ¡Era rayo! Señoras y señores, esta noche en breve Ya Finito está preparado en la parte posterior Está listo Tiene 120 libras menos Finito ¿Lo mueven o no lo mueven? ¿Qué pasará? ¿Estará más fuerte que nunca? ¿O habrá perdido fuerza? ¡Era rayo! Lo sabremos en breve Yo realmente no lo sé ¿Qué habrá pasado con Finito? ¿Tendrá más fuerza? ¿Tendrá menos fuerza? Tiene que quedarse Mira Finito, ya está ready ¡Está listo! Está listo, señoras y señores Tiene cara de malo Oye, ¿qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? Oye, Finito Adolfo, ¿qué tú crees que pase con Finito? Porque tiene 120 libras menos Bueno Tiene como más fuerza Pero menos peso Y eso puede implicar Pero te quiero decir algo Dale, ¿qué? Yo no soy puertorriqueño Pero te siento orgulloso de vivir Pero ayer yo estaba hasta las lágrimas con la carrera O sea, fue algo súper emocionante Porque a veces uno adopta el país No es necesario nacer en el país Eso es Yo adopté el país Eso es Y digo esto por decirlo puertorriqueño Pero los que se sienten orgullosos De vivir aquí Como Adolfo Que es argentino Pero se sienten orgullosos De estar aquí con nosotros De ser puertorriqueños De ser su patria Yo siempre lo digo Y no Que se enoje a quien se enoje Pero realmente Yo cuando voy a Argentina Voy a visitar a la familia A mis amigos Y voy como de visita Pero realmente yo siento Que después mi hogar Está acá Y cuando estoy ahí dos semanas Viste que Ya quiero volver Porque es mi hogar Ya Adolfo es de aquí Ya Adolfo es de aquí Muy bien Oye Adolfo Vamos a comenzar rápido Yo vengo en breve Ya finito Está preparado Pero ahora Para que se rían un montón En su casa Nos vamos con El canto si puede Yadie Ay party Estamos de fiesta Vamos a cantar Gracias a MMM Oye cumple 65 años Eso hay que celebrarlo Y es momento De orientarte Escuchaste bien Es momento de orientarte Sobre tus opciones De Medicare Para que no pierda beneficios Infórmate hoy Con los expertos En Medicare Advantage MMM Este es el plan Que te cuida Cuando más lo necesitas Con beneficios Como MMM A tu mesa Receta a tu puerta Y mucho más Para hacerte la vida Más fácil MMM El que cuida Tu salud Y tu bolsillo Llama allá 1-833-647-9514 Es fácil Y seguro Y oriéntate Sobre cuál es La mejor cubierta Para ti Con MMM Bueno tengo Los participantes Aquí Señoras y señores Yo tengo El ganador 200 billetes La primera participante Al micrófono Su nombre Lina Lina ¿De qué pueblo Mi amor? De Carolina De Carolina Lina Allí en Carolina Tú dirás que haber Jangeado en algún lado Algún negocio Que haya carioc Que hayas cantado Que hayas ido A algún lado En tu casa En un quinceañero ¿Verdad que sí Lina? Sí Muy bien Bueno Tengo 200 pesos Para el ganador Así que son buenísimos Para que te lo lleves Para Carolina La jefa Ay Dice ahí la jefa La jefa Esa rayo La medalla Dice ahí la jefa Bueno pues Te veo ahorita jefa ¿Está bien? Ok Bueno Tengo el próximo participante Jan Eso es así Jan Mira Jan Usted ha cantado alguna vez En el baño He cantado en algún sitio He cantado en varias barras Por ahí Pero aquí Aquí es bueno y sano ¿Verdad? Porque no podemos Ok Muy bien Y entonces Tengo por aquí A su nombre es Arlin Al micrófono Arlin ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón De Bayamón ¿Usted ha cantado en Bayamón? En el baño de mi casa ¿En el baño de tu casa? Anda Buen sitio para practicar Bueno mis amigos Lo que le estaba diciendo 200 dólares Para uno de ustedes tres Ahora Mira como es la cosa Muchachos El primero que levante la mano Es el que va a tener la oportunidad De venir al frente Y cantar la canción Si se la sabe Le doy el punto Si no Lo mando para atrás ¿Está bien? ¿Preparada? Jefa Ahí está la jefa Ok Señoras y señores Por 200 dólares Comenzamos el Canta Si puedes ¿Quién fue? ¿La jefa? Ay, ay, ay Dejándose sentir rápido Anda Pico adelante la jefa Dale jefa Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Ahora es Que a mi mente Ahora es De mi alma se para Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Con el público En el tanto Con el mundo dicen Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como echaste La basura Dice Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe ¡Punto! Eso Vas cantando en tu casa Pero te gusta Te gusta bailar Te gusta ¿Te gusta bailar? Me gusta cantar Te gusta cantar Yaga A usted le gusta cantar Le gusta bailar Me gusta cantar Me gusta cantar Y bailar ¿Puede bailar? Si me sacan a bailar También bailo Pero venga Vamos a poner un merenguito Para allá Maestro Pácalo un merenguito Ahí para que Ya Dale un merenguito Ahí dale Dale un merenguito Maestro Súbelo Dale maestro No espérate Un merengue Fuera del karaoke Un merengue A esa niña le gusta el pan Y a esa niña le encanta el queso A esa niña le gusta el pan Y a esa niña le encanta el queso Y por eso es que ella le dice Que le dejé un pedazo de sol Por eso es que ella le dice Que le dejé un pedazo de sol De espaldita De espaldita De espaldita Que tienes amor Ay 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 Gracias a ver que está buenizano Si sabe como me pongo Para que me invitan Ok La jefa tiene uno Cero y cero Cuando escuchen la canción Si se la saben Levante la mano Si no se la saben No levante la mano No fui yo maestro Jan Ya lo he pasado 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 No me interesa Si ayer sufrí Y lloré Todo quedó En el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Está bien ya Andale para atrás Ya sabemos Ya olvidé Ya olvidé ¿Quién? ¿Yang? Ahí está ¿Quién es, Yang? Ahora es Saluda a la gente de los kioscos Amiga déjame decirte todo lo que siento Lo nuestro es un amor voraz que agrese como el fuego La, 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 la Se estaba amando Que ahora tengo que morir de sed Amiga yo le siento celosa hacia el propio viento La, 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 la Dale para atrás antes que lo dañe, Yang Oh no, oh no Bueno, la jefa tiene uno, Yang tiene dos Y Arlene está en coca Arlene Arlene, levanta la mano más Ok No fui yo maestro Vea rayo rapidito La jefa Cuatro horas Y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano En mi mano De todo Escapamos Juntos Ver el sol caer Viene todo el mundo dice Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura ¡Punto! Bueno, este está en pate ahora La jefa tiene dos Yang tiene dos Y Arlene está en coca Bueno, Nahe Tú me dices quién levanta la mano primero Preparado, señores y señores Por los 200 dólares Si se la sabe Levante Si no se la sabe Lo viro pa' atrás Cualquiera de los tres Ok Nos fui a maestro La jefa Yo tengo una muchachita Que no quería encontrar Y ella me tiene loco Con su forma de bailar Viene la cinturita Todos se quedan mirando La gente Viene gozando Como baila mi morena Que bonita ella es Como mueve la cintura Como ella mueve los pies Pa' quien se queda mirando Y al frente vuelve loco Si no la mire Y dice Oscarito Que alboroto Por eso vivo peleando Y me olvido de la pena Se llevó los 200 dólares Oye, ya ven acá Ven acá, Jan Maestro Póngame un merengue ahí, Jan Que le dé la vueltita Como le hiciste ahorita ¿Quiere la vueltita? Por 25 pesos entonces Porque perdí Mira La vueltita Que estuvo bueno Maestro Pon un merengue ahí Un merengue Dale, Jan Quinga, mira la vueltita A esa niña le gusta el pan Y a ese niño le encanta el queso Y por eso es que ella le dice Que le dejé un pedazo de eso Por eso es que ella le dice Que le dejé un pedazo de eso Alin, gracias por haber participado Jan, gracias por haber participado La jefa se llevó los 200 dólares Y ya yo estoy listo Y nos vamos a la parte posterior Señoras y señores Lo que estábamos esperando Mover a finito Maestro El público lo estaba pidiendo Y está de vuelta Vamos a ver si mueven o no Mueven a finito Bueno Tengo Ángel Buenas noches al micrófono ¿Cómo está usted? Este Estoy preocupado Pero bien Ángel ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón De Bayamón Ángel ¿Está listo? Sí, sí Espero lograrlo Pero Yo digo Hay un pero Pero espero Señoras y señores Oye finito Ve al micrófono Un momentito Finito Señoras y señores Dímelo dale Finito ¿Cuántas libras son De menos Que cuando hacíamos el juego? 138 ¿Siento? 138 138 libras 138 libras Tú rebajaste a Stephanie Él rebajó 138 Tú rebajaste a un Stephanie Tú te sacaste de aquí De arriba Te sacaste un Stephanie Esos son muchas libras Lo que estamos diciendo aquí Finito Y es en serio ahora Que no sabemos Cómo va a reaccionar Esto de grandote Porque Finito Cuando tú tienes mucho peso También te ayuda Que no te muevan Pero la misma vez No sabemos Si está más fuerte Porque Finito Ha estado yendo Al gimnasio O sea que esto Lo vamos a ver hoy No sabemos Si Finito Como tiene menos peso Sea más fácil De alar O Está más fuerte Porque está yendo Al gimnasio Está más flaco Pero obviamente Está haciendo ejercicio Eso lo vamos a saber hoy Ángel Y te toca a ti Te toca a ti Ok Ángel Importante las reglas Usted tiene que sacar A Finito De ese cuadro En 10 segundos De frente Frente a frente Si lo Si le da la vuelta Voy a parar En los segundos Paramos el juego Porque podemos lastimar A Finito Tiene que sacarlo De frente Un mano a mano De frente Si usted lo saca de ahí Mi amigo Usted sabe cuánto Dinero Le se va a ganar hoy ¿Cuánto? Mil dólares El que saque a Finito Mil dólares Señoras y señores Si saca a Finito Del cuadro En 10 segundos Señoras y señores El juego con más Rating de Puerto Rico Gana Volvemos esta noche 10 segundos Mover a Finito En 3 2 1 Nos fuimos 9 8 Álalo Ángel 5 4 3 2 1 Tiempo Ángel al micrófono Ángel al micrófono ¿Cómo ¿Cómo estuvo Esa tarea Ángel? Esto no se puede Está duro Está duro Está fuerte Finito Finito Te hago una pregunta Si llaman ahora Aquí a Puerto Rico Gana a los que quieran Venir al arte ¿Podemos hacer el juego El miércoles Jueves y el viernes? Me parece bien Pues yo voy a subir El premio El que venga y saque a Finito A 1200 billetes 1.200 dólares Para la La Finito Esto se pone Interesante Señoras y señores Así que todo El mundo Que quiera la La Finito Estamos aquí En Puerto Rico Gana Gracias Ángel Gracias por haber participado Y ya yo estoy listo Nos vamos por la planta eléctrica Jadie Se va o no se va La iPower De tu planta PR.com Consigue la tuya Ahora mismo Oye nos acercamos Al pico de la temporada Huracanes Que comienza el 1 de agosto Cuando se forman La mayoría de las tormentas Y ahora Que todo está tranquilo Es mejor momento Para preparar tu familia Y no dejarlo Para última hora Consigue tu generador inverter Super silencioso Busca la página Tu planta PR.com Tu planta PR.com Entra ahora mismo A tu planta PR.com O llame al 787-251-3131 Y lo mejor es que no tienes Que salir de tu casa Porque ellos te la llevan A tu hogar Sin costo alguno Buenas noches Primera llamada 641-2178 641-2178 641-2178 Primera llamada Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Doña Carmen Sí ¿Quién me habla? Doña Carmen Doña Carmen ¿De qué pueblo es usted? De Nahuabo De Nahuabo Doña Carmen De la 1 De la caja 1 A la caja 20 Una sola caja Que tiene el logo De tu planta PR.com De la 1 A la 20 Doña Carmen Doña Carmen ¿Cuál es la caja Que tiene el logo Por la planta? El número 10 El número 10 El número 10 Doña Carmen A la 1 Buena suerte Doña Carmen Ay la planta Doña Carmen A las 2 Ay Dios mío Doña Carmen A las 3 No Tú sabes Dónde estaba ¿Dónde? Estaba en la 14 Ábrela ahí Estaba en la 14 Adolfo En breve Quiero volver Con la planta Así que todo el mundo Pendiente Que vuelvo con la planta Que quiero que se lo lleven Hoy Quiero que se lleven La planta hoy Vengo por ahí Con el Open Talent Show Señoras y señores Esto se pone bueno Este es Puerto Rico Gana que estamos en vivo 6 y 20 De la noche Vengo rápido Loporigua Con la mano arriba Dice ¡Wepa! ¡Celebrando todo el mundo!